Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Poco después de haber subido el último vídeo sobre el análisis al ataque al general iraní Qasem Soleimani, me encontré con esta noticia. Estados Unidos mata a otros seis miembros de fuerzas populares de Irak. Estados Unidos ha matado a la madrugada de este sábado 4 de enero de 2020, aquí en Argentina todavía es 3 de enero, a seis miembros de las fuerzas populares iraquíes en un ataque aéreo al norte de Bagdad, capital de Irak. En una nueva flagrante violación de la soberanía de Irak, la aviación estadounidense ha bombardeado. Un convoy militar de las fuerzas populares iraquíes en el distrito Qají, en el norte de Bagdad, la capital iraquí, según informa la televisión pública del país árabe. De acuerdo con los informes preliminares, el nuevo ataque aéreo ha tenido como blanco a Jebi al-Saidi, el secretario general del movimiento Qateb Iman Ali, que forma parte de las unidades de movilización popular de Irak, al-Hayaf al-Shaibi, en árabe. Las fuentes locales, por su parte, han informado que los bombardeos estadounidenses han golpeado dos coches de Qateb Iman Ali, dejando al menos seis muertos y otros tres heridos. Noticia en desarrollo, en este momento son las diez y cuarto de la noche aquí en Buenos Aires, y la misma noticia en RT Noticias. Nuevo ataque aéreo a un convoy de una milicia chiita cerca de Bagdad. Una fuente del ejército de Irak informó a Reuters que el bombardeo dejó un saldo de seis muertos. Hay que recordar que estos ataques los están realizando en total y completa violación de las leyes internacionales. Es decir, están atacando sin una provocación de parte de Irán a tropas de ese ejército, incluso en un tercer territorio, es incluso más agravante también. Y además, estos ataques los están haciendo sin solicitar la correspondiente autorización del Congreso de su país, de Estados Unidos. Es decir, es doblemente ilegal. Bueno, esto está en pleno desarrollo. Ah, y otra cosa que quería comentarles. Hay canales de información a los cuales consulto que desde hace bastante tiempo, digamos 24 horas, más o menos, que están sin subir información. O sea, están haciendo silencio a radio, lo cual quiere decir que esto puede llegar a ser incluso más grave de lo que parece. Esperemos que no. Esperemos que esto termine acá. Pero bueno, parece que la cosa está bastante picante. En medida que siga consiguiendo más información, la seguiré subiendo. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.